Esta gira somos 144 jugadores que participamos cada semana, pero en realidad somos 500 jugadores activos del Nationwide. Y cualquier jugador puede ganar, es una competencia tan pareja que la semana pasada, por decir, el que iba ganando la orden de mérito no pasó el corte. Entonces, cualquiera puede ganar, cualquiera tiene el juego y el talento para lograrlo. Me ha hecho falta un poquito mejorar el último día, dar el brinco, pero la verdad estamos arrancando muy bien. Faltan todavía 20 fechas por continuar y la verdad estamos muy bien ubicados. Y yo creo que esta semana aquí del bosque va a ser muy, muy importante para mí porque aquí es donde tengo que aprovechar la localía. Pues yo creo que la clave es que conozco el campo bastante bien. Llevo mucha ventaja sobre los demás jugadores. Y bueno, nada más que salgan las cosas, salir un poquito relajado y a salir lo que estoy haciendo, no a querer hacer más de lo que ya sé. Entonces yo creo que haciendo eso sobra para ganar.